en esta cobertura especial histórica de redes sociales rumbo a la presidencia de la república. Doctor Ángel Valderas, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va? Pues aquí mi gato Titus y yo, ya estamos listos. Mira, puedo comenzar rápidamente viendo, porque ya ves que siempre ingreso un poco antes. Entonces, deleznable este señor Vicente Fox, traidor al pueblo de México, en Reforma, en la Ciudad de México, en la capital, en el año 2000, pues miles de personas le gritaban, no nos vayas a traicionar. Es el tipejo que prometió sacar de los pinos a las alimañas, a las tepocatas, a las víboras prietas. Y no solamente no los sacó, convivió con esas, a grado tal de que apoyó a Enrique Peña Nieto en su campaña presidencial de 2012, priista, a grado tal de que quiso, intentó dejar a su esposa como candidata a la presidencia de la república, así de demócratas son. Y bueno, mira, yo nada más para la gente del público, como dice Café Quijano, lo malo que tiene el pasado es que no lo puedes negar. Grupo pop español de la zona de León en España. Yo recomiendo mucho este libro. Es el libro de, no cualquiera, no cualquiera. Es un doctor en física, de profesor de la Universidad de Texas en El Paso, Jorge Alberto López Gallardo, todavía se puede conseguir por internet. 2006, pregunta, fraude electoral. Estudio de las anomalías de la elección presidencial. Este libro sintetiza una serie de trabajos que yo ahorita aquí tengo abiertos, de académicos que en 2006, me sumo, demostramos de manera fehaciente que hubo fraude electoral. Mira, por ahí anda Héctor Díaz Polanco, él escribió este libro, La Cocina del Diablo, donde da también elementos muy interesantes porque es el fraude de 2006, y los intelectuales que como Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, Denise Dresser y una bola de gentes más, apoyaron el fraude electoral de 2006. Por eso hoy no se pueden considerar como demócratas. Tercer libro que tengo aquí, este es de un exfuncionario del INE, Pedro Antonio Martínez, Las huellas del fraude. Todos estos libros son parte, Manuel, parte de una serie de académicos de alto nivel, ninguno de ellos ni del ITAM, ni politólogos, ni sociólogos, ni compañeros de Denise Dresser. Mira, para que te des una idea, aquí no los puedo presentar, pero si me dan chance de presentar y de compartir es la pantalla. Sí, claro. Porque me parece relevante, porque ya sabes cuál es mi estilo. No me gusta nada más hablar. Ándale, mira, sin hacer la presentación. Nada más lo que quiero señalar, por esto que dices de Fox y por el tema que me dijeron, la guerra sucia, en esta elección, gente de este calibre, Miguel de Icaza, mira, en su momento Miguel de Icaza llegó a ser el científico computacional más reconocido de México en el exterior. Jovencito, no cualquiera, trabajaba en Estados Unidos. Imagínate, para que Time.com lo señale como pionero de web y para que Bill Gates haya hablado de él, de Miguel de Icaza, pues ya te imaginarás el nivel, ¿no? Luis Mochan, que es uno de los que se ha decepcionado de la 4T, pero bueno, investigador de física a nivel 3 del SNI, elecciones presidenciales México 2006, anomalías en el PREP, el doctor Jaime Ruiz García, del Instituto de Física SNI 3, de la Autónoma de San Luis Potosí, los doctores Octavio Romero Rochin, SNI 3, del Instituto de Física de la UNAM, la doctora Rosario Paredes, SNI 1, Física de la UNAM, el doctor Francisco Portillo, Instituto de Matemáticas de la UNAM, la doctora Susana Gómez, Instituto de Matemáticas Aplicadas, todos estos trabajos demostraron que hubo fraude, Jorge López, el que acabo de señalar, él escribió su propio artículo, Manipulación de Datos en las Elecciones, James Caga Albright, de la Universidad de Texas en Austin, burlándose, Doing Maths en México, ¿no? Haciendo Matemáticas de la Maestra Lupita en México, Cornell University, el doctor Walter R. Mevan, en un análisis forense del análisis, de la comunidad Java, Gerardo Orvillur, Martín Hardy, todos estos trabajos yo los vi, los tengo, los trabajos, yo nomás estoy presentando el puro título, el papá de Miguel de Icaza, que es el doctor Miguel de Icaza Herrera, que trabaja aquí en Querétaro, Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, también del Instituto de Física de la UNAM, el doctor Octavio Miramontes, el doctor Ricardo Mancilla, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades, ya señalé al ingeniero Pedro Martínez, también está el trabajo del doctor Luis Horacio Gutiérrez, Departamento de Química de la Autónoma Metropolitana, el físico Emilio Calderón, Facultad de Ciencias, de la Facultad de Ingeniería, el maestro Javier Enrique Brito, del Instituto de Matemáticas de la UNAM, y de la Facultad de Ciencias, Francisco Javier Portillo, hasta del Instituto de Geofísica de la UNAM. Bueno, mira, este le llamo yo un carrusel de una serie de trabajos que yo tengo, que de manera muy seria, en 2006, demostraron de manera fehaciente la síntesis, este libro lo que hace el doctor Jorge López Gallardo, como buen académico, es una síntesis de la mayor parte de los trabajos que acabo de enseñar. Síntesis, Andrés Manuel López Obrador le robaron por orden de Vicente Fox, en complicidad de Vicente Fox, para desatar la guerra en este país, para imponer a un narco en la Secretaría de Seguridad, porque si ha habido un narco gobierno en este país, ha sido el de Felipe Calderón, y también Vicente Fox, porque Vicente Fox nos debe una explicación de por qué tenía un narco en la AFI, que no se hagan, que no se hagan. Bueno, pues ahí está, en este libro, estimación, ya con todos los datos, Andrés Manuel, le robaron en las elecciones de 2006, un millón y medio de votos, un millón y medio de votos, que le robaron. Les recuerdo al público, yo creo que también a ti, estabas, no habías ni nacido, Manuel, en 2006, hace ya 18 años, Manuel, tenías dos años, andabas allá perdido en Tabasco, y a otros nos tocó, ya, mira, con la misma seriedad con la que tú conoces que hago mis análisis, con la misma seriedad, pero con una diferencia, Manuel, ahora que te echó grilla Carolina Rocha, que los youtubers, etcétera. Mira, yo lo entiendo y aprovecho y digo dos cosas. Mira, vi la acusación de Carolina Rocha porque pareciera ser que hoy cualquiera que habla a favor del gobierno de la 4T, porque estamos viendo los resultados, somos chayoteros o estamos en la nómina del gobierno. Pues yo creo que ahí hay una traición en el subconsciente, porque habemos muchos que no cobramos ni un solo centavo en el gobierno federal, pero que no nos nubla la vista el reconocer. Segundo, entiendo a la señora Carolina Rocha, ya tiene una cierta edad. Yo me dediqué durante décadas a formar docentes de nivel medio superior y superior en México, en Ecuador y en Italia. Y bueno, problema muy fuerte con la tecnología es gente que cree que leer es solamente en libros y no leer en una pantalla de un dispositivo que puede ser una pantalla, que puede ser, digo, una tableta, que puede ser un celular o como yo ahorita que tengo enfrente la pantalla de mi computador. Entonces, es una cuestión de que no se adaptan a los tiempos, no creen que se pueda hacer periodismo en estas nuevas plataformas. Pero lo último, lo que te decía, los que revisamos los datos de 2006 por un análisis forense, que quiere decir análisis a posteriori, o sea, analizas los datos y te das cuenta que hubo fraude. Y en ese tiempo, Televisa, Televisión Azteca, dos extranjeros, no se nos olvide, dos extranjeros y un mexicano, Max Cortázar, que le manejan los medios a la señora del pacto mafioso de sangre, Xochitl Galvez. Yo trabajé diez años en Italia y sé, allá aprendí que los mafiosos hacen pactos de sangre. Pactos de sangre en Italia significa mafia, camorra, dragueta. Solamente la delincuencia de ese calibre hace pactos de sangre. Eso lo tenemos que tener bien claro. Ya vi una entrevista a Paco Cruz en donde justamente él señala que hay algo más allá en esa procesión con veladoras y en ese cortarse la sangre. Xochitl Galvez debería de saber que solamente los mafiosos hacen pactos de sangre. Bueno, y cierro esta introducción porque me habías dicho parte de lo del tema, pues que en 2006 los mexicanos nos dividimos en dos quienes avalaban el fraude y quienes pedíamos, fíjate, fíjate qué pedíamos, no pedíamos, no le pedíamos a Vicente Fox ni al IFE que se le diera el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. No, para nada. No. lo que pedíamos era un recuento de votos. En 2006, en el verano de 2006, hubo elecciones en otros dos países, Manuel, y público que nos está siguiendo, Costa Rica e Italia. Y las tres elecciones, Costa Rica, Italia y México, fueron cerradas, muy competidas. el único país donde no hubo reconteo de votos fue México. Hubo reconteo de votos en Costa Rica que tardaron un mes y que ratificó el triunfo de Arias y hubo conteo de votos en Italia, ese duró una semana el reconteo de votos y le dio el triunfo a Romano Prodo. En esos países no hubo crisis política pues porque el reconteo de votos mostró que quien había ganado las elecciones si las había ganado hubo diferencias es natural pero aquí nos vinieron con el cuento de que Felipe Calderón que iba perdiendo en el prep en la madrugada se apagó el sistema y de repente ya iba ganando. ¿Quién gobernaba? Vicente Fox. ¿En qué gobierno estuvo? Xochitl Galvez ¿De dónde nos vienen a contar hoy que son demócratas? El videíto que me enviaron de tu producción Manuel es de Castañeda Jorge Castañeda Es correcto es correcto Diciendo que tienen que aventar una guerra de lodo una guerra sucia con todo a la Alasraqui contra la doctora Claudia Sheinbaum No pueden ser demócratas Manuel alguien que va a competir diciendo que tiene que aventar una guerra de lodo calumnias y la única razón Manuel de que hagan una cosa de ese de ese tipo pues es que saben que van a perder Si le parece doctor si le parece para que todo el público de reporteros MX tenga claro a qué nos referimos con este comentario de Jorge Castañeda tenemos justamente el audio de este comentario que se transmitió el día de ayer en la hora de opinar con Leo Sockerman vamos a ver escuchar que no hay todavía no complementa eso en mi opinión pero a lo mejor no lo quieren hacer no sé es la guerra sucia pero sucia en serio contra Claudia no es que yo recomiende que lo hagan yo no tengo vela en el entierro me da enteramente lo mismo lo que hagan o no pero me parece lógico lo que el manual ahorita es go negative con Claudia no con López Obrador o también con López Obrador pero ya con ella con investigación de oposición con chismes con todo no lo están haciendo él dice y lo cito go negative con Claudia go negative con Claudia o sea todo lo negativo y también crear chismes crear chismes ahora doctor Valderas nos podríamos ir ahorita con esto que se transmitió anoche en Televisa pero creo que es tan rico este tema que también anoche en TV Azteca sucedió algo muy curioso ya ve que está peleado Ricardo Salinas pliego con el gobierno de López Obrador porque están tratando de obligarlo a que pague los 26 mil millones de pesos que aún debe bueno pues ayer TV Azteca sacó un reportaje muy extraño en donde la tesis de este reportaje es las encuestas no son confiables o sea en plan de aguas no creen las encuestas vamos también a verlo y escucharlo la historia de las elecciones demuestra que quienes votan son los votantes no las encuestas en México en las elecciones del 2006 las encuestas señalaban que Andrés Manuel López Obrador llevaba la delantera y ganaría de forma holgada sobre Felipe Calderón lo que no sucedió en Estados Unidos en 2016 compitieron por la Casa Blanca Hillary Clinton y Donald Trump las encuestas en su mayoría daban la delantera a la rubia y fallaron también en 2016 los habitantes del Reino Unido votaron si les convenía quedarse o no en la Unión Europea las encuestas la mayoría de los políticos y hasta los economistas paticinaban que los británicos votarían por quedarse no fue así por ello este ex consejero electoral de la capital del país y experto en elecciones advierte que las encuestas no son perfectas lo cierto es que hemos tenido ejemplos de las dos cosas de encuestas que fallan escandalosamente porque se equivocan en quien triunfa y encuestas que fallan de otra manera porque pronostican o no pronostican señalan un 40% de diferencia y resulta que la realidad no cambia el ganador pero si gana por una puntuación mucho menor este politicólogo escritor de 5 libros de historia presidencial de México nos alerta a no caer en la trampa de las encuestas alegres por eso es importante arrancarnos esa venda de los ojos de que todo está decidido de que ya tenemos presidenta y que ese día mejor ocupemos para hacer otras cosas o sea doctor desde Televisa y desde TV Azteca dos mensajes diferentes con un único objetivo golpear la candidatura presidencial de Claudia Shemón Jorge Castañeda diciendo que hay que crearle chismes y que hay que hacer que refuerce la guerra sucia go negative y por parte de TV Azteca donde se ve clarísimo que tiene esto la firma de Ricardo Salinas Pliego diciéndole a los mexicanos que aún sintonicen a TV Azteca aguas 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 no se me escandalicen esto todavía no está definido estamos buscando el poll de polls Ángel la encuesta de encuestas que hace polls MX porque seguramente lo también tendrás en el radar que lo que hace polls es sumar todas las encuestas y sacar el promedio que hoy lo sacó de nuevo y está muy interesante pero son las dos televisoras trabajando en conjunto Valderas no mira te tengo que corregir polls no saca el promedio es lo que yo checo y yo a todo mundo le recomiendo porque tú puedes ver la última encuesta de De Las Heras o de Enkols exacto si la dejan ahí y bueno yo siempre le he señalado y ni modo me toca explicarle al fulanito Arturo Villalpando que lo presentara una voz como politocólogo que eso no existe y parece ser que más bien el señor es politólogo y escritor que eso sí lo creo y que ya fue consejero pero que por lo que dijo pues se ve que ni sabe matemáticas ni sabe de cuestiones políticas mira brevemente a ver efectivamente porque polls mx y oráculos son dos que le llaman encuestas de encuestas porque ni oráculos ni polls hacen encuestas sino que simplemente polls mx al momento toma los resultados de 31 31 casas encuestadoras con metodologías distintas con muestras distintas te pone el resultado hoy hay casas encuestadoras que hacen encuestas una vez al mes ya cuando se acercan los procesos electorales 15 días cada 15 días pudiera ser que incluso una semana los que utilizan robots para llamadas telefónicas pueden estar haciendo hasta encuestas diarias digamos bueno lo que hace polls no saque el promedio es un método matemático que se llama vallesiano en el cual ponderas los resultados de estas 31 casas encuestadoras lo ponderas porque también Manuel hay que ver que hay casas encuestadoras que tienen un prestigio mira lo que dijo el señor este último que presentaste un tal Arturo Villalpano también te muestra quienes estaban en los órganos electorales gente ignorante o sea que alguien salga a descalificar las encuestas es alguien que no sabe matemáticas porque las encuestas es un instrumento de análisis que se va a seguir utilizando en el mundo solamente una gente ignorante como él y como Xochitl Galvez salen a descalificar las encuestas simplemente porque no las favorecen y fíjate los ejemplos que ponen 2006 fallaron las encuestas no yo no sabía que me ibas a pasar eso y por qué señalé este libro pues porque en las conclusiones de todos los estudios la estimación da que las encuestas en 2006 eran certeras que iba a ganar Andrés Manuel López Obrador y ganó porque Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en 2006 entonces las encuestas no fallaron hubo fraude pero ninguna casa encuestadora en el mundo te va a prever un fraude esa es una la otra ponen un ejemplo que no tiene ni pies ni cabeza y lo ilustran con un resultado de colegios electorales yo también recuerdo que la mayor parte no todas de las encuestas le daban el triunfo a Hillary Clinton pero estos son tan perversos o quieren engañar a la gente que no nos dicen que Hillary Clinton ganó oye Hillary Clinton ganó las elecciones en 2016 sí sí las ganó las encuestas acertaron ganó el voto popular lo que sucede es que por el método electoral indirecto que tienen los norteamericanos ellos van por colegios electorales así fue como ganó Trump pero las encuestas no fallaron el último ejemplo que dan mira el Brexit yo lo seguí son hocicones y como dice Maquiavelo para engañar a alguien necesitas del otro lado alguien que se deje engañar ¿por qué? porque en las encuestas del Brexit yo seguí muchas ahorita no tengo aquí pero las puedo buscar en unas decían gana el Brexit y en otras pierde el Brexit así que no sean hocicones ¿hay encuestas que se equivocan? claro ¿hay casas encuestadoras? patito claro es más certera una encuestadora que hace encuestas en presencia sí que las robotizadas que te hacen una llamada telefónica o sea o sea sí eso sucede que sí pero también las casas encuestadoras viven de un prestigio Manuel esto es como un médico un cirujano a ver ustedes si tú Manuel irías con un cirujano que de las últimas 100 operaciones se le han muerto 90 pacientes es que eso solo sucede en México eso solo sucede en México doctor Valderas en los Estados Unidos si una casa encuestadora dice que va a ganar alguien y al final no ganó pero no solamente no ganó sino que la diferencia es considerable a lo que predecían ya nadie toma en serio esa casa encuestadora y la empresa muere aquí en México se pueden equivocar cada tres años y la siguen contratando ¿por qué permitimos Ángel Valderas que eso que que ese tipo de cosas si sucedan en México si impren en México ¿por qué todavía se consulta a Mitowski a no sé Massive Color a México ¿por qué en México no se repite este fenómeno de cancelación como en otras democracias del mundo? Mira Manuel debería de haber una reforma que requiere el INE es que se dé una licencia para publicar encuestas públicas con base en los resultados que has pronosticado por ejemplo en las últimas tres elecciones porque lógicamente si tú eres una casa encuestadora que se ha equivocado de manera estrepitosa en las últimas tres mediciones que has hecho pues quiere decir que eres patito y el INE ahí de quien es responsabilidad Manuel ni tuya ni de mi gato ni mía eso es responsabilidad del INE en vez de que Lorenzo Córdoba ande con la oposición armando discursos o Ciro Murayama o se gaste en un dineral yo no entiendo por qué no han marcado qué casas encuestadoras van más o menos porque mira tú puedes usar las encuestas para tratar de engañar a la gente y bueno yo sigo las el 31 tracking poll de de poll CMX hoy hoy martes 5 Claudia Sheinbaum tiene el 65% de las preferencias repito método vallesiano de 31 casas encuestadoras Xochitl Galvez tiene el 29% y Álvarez Maynes el 4% es un indicador es una fotografía o sea es algo que dices tú a ver solamente gente muy ignorante cree que las casas encuestadoras te tienen que dar un resultado preciso no mira en España ahorita gobierna Pedro Sánchez del PSOE pero todas las encuestas en la última elección en España le daban el triunfo al Partido Popular y quién sacó más votos el Partido Popular solo que al igual que en el caso de los Estados Unidos en el caso de España no va al gobierno el partido que saca más votos a menos a menos que tengas la mayoría es decir el 50% más uno ah bueno ahí sí formas gobierno tú solito no ¿por qué? porque en España al igual que en Italia al igual que en Francia al igual que en el Reino Unido gobiernan coaliciones y entonces sí el Partido Popular fue el más votado lo dijeron todas las encuestas sí y entonces ¿por qué no gobierna el Partido Popular? pues porque en la coalición después de la votación no logró la mayoría que sí logró el PSOE obteniendo menos votos populares yo creo que más bien estamos ante un síndrome del avestruz Manuel de que ya no saben qué hacer que su candidata con sus pactos mafiosos de sangre con sus mentiras una tras otra porque yo la católogo como mitómana no sube y entonces ¿qué haces? descalificas de un plumazo a 31 casas encuestadoras con todas sus metodologías mira ahorita estoy en en polls y estoy revisando la diferencia de las 31 casas encuestadoras una por una y en todas en todas en las 31 casas encuestadoras en sus tracking poll en todas pierde Xochitl Galvez en todas o sea Manuel no estamos aquí ante no pues en 10 va ganando Xochitl dice Kenya López Rabadán con Joaquín López Dóriga que están a 8 puntos Ángel pues sí pero a 8 puntos de qué de volverse locos yo creo que ya se pasaron otra señora que no sabe nada mira tratan de manipular porque no sabe nada lo de Castañeda va mucho más certero porque para que tú desates una guerra sucia Manuel es porque vas perdiendo si vas ganando no tienes ninguna necesidad y la otra desatas una guerra sucia porque no tienes proyecto y la señora Xochitl Galvez que nos la quiso presentar un payaso como Héctor Aguilar Camín chayotero nos lo quisieron vender como la guau no el fenómeno pues yo siempre he dicho fenómeno para vender 600 gelatinas diarias porque eso no no está ahí y dice Damián García que están a 8 puntos pero de mandarlos a la tiznada coincido con Damián García no yo creo que es desesperación y van van varias cosas fíjate que juntaste bien el tema descalificarlas encuestas y abonar promover la guerra sucia es justamente la comprobación de que su candidata no sale mira de acuerdo a polls porque es el concentrado en julio te acordarás que empezaron a poner a la senadora Botarga a partir de julio no es es una ciudadana se hizo a sí misma empezó desde abajo mira empezaron en julio llegó a subir al 33% el 13 de julio por ahí del 10 de agosto y su máximo su máximo fue del 35% el 30 de agosto ya eso fue lo que duró su fenómeno o sea empezó en un 30% y subió 5 puntitos 5 puntitos de ahí en adelante las preferencias para Xochitl Galvez han ido a la baja es la es la candidata es la candidata que más negativos tiene eso es muy relevante es la que más negativos tiene mira Claudia hay que tomar en cuenta que después de todo el proceso interno de Morena pues ella arranca con el 60% en noviembre y se ha mantenido ahorita está el 65% pero lógicamente Claudia entra con la marca Morena que es muy alta porque mira si nos vamos a polls por partido hay que tomar en cuenta que Morena Morena el voto duro de Morena no estoy hablando de la coalición no 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 la marca Morena en el país anda alrededor del 54% arriba ahí anda 53 54% la marca Morena quiere decir que si Claudia Sheinbaum tiene un 65% pues hay 11 puntos arriba de dónde pueden venir pues del partido verde aunque el partido verde solamente aporta un 2% el PT un 4% ah bueno pues entonces ahí tendrás un 58% de dónde viene el otro 7% la candidata pero si nos vamos al PAN el PAN anda alrededor del 20% y el PRI apenas un 10% y el PRD ya ni se diga ese va a desaparecer lleva un 2% entonces qué quiere decir pues lógicamente el partido con mayores negativos el partido por lo que la mayor parte de la gente nunca votaría es PRI y quién es la candidata del PRI Xochitl Galvez o sea de dónde saca que que Alito Moreno le va a cargar grandes masas o Marco Cortés o el prófugo de Ricky Ricky en canallín o sea doctor Valderas doctor Valderas que ahora que ya mire usted sabe que siempre es un privilegio el poder platicar con usted y lo único malo es que se nos hace agua el tiempo se pasa muy rápido pero quiero por eso lo interrumpí respetuosamente doctor con mucho cariño para ver si en este último tramo de esta conversación podemos platicar de una propuesta que hizo ayer el presidente del PRI ayer el PRI cumplió 95 años Alejandro Moreno Cárdenas hizo una propuesta en caso de que ganen la presidencia de la república dijo y lo cito cuando el PRI vuelva a gobernar vamos a regalarle así tal cual a regalarle a los estudiantes mexicanos o a aquellos que quieran abrir un negocio 120 mil pesos para que puedan estar en el colegio o para que puedan abrir su propio negocio su propia empresa pues no que eso es populismo pues no que eso es paternalismo o sea cuando lo hace López Obrador es comunismo pero lo hacen ellos y es innovación social que que mensaje o como interpreta usted esta propuesta y aparte de donde van a sacar el dinero porque no dudo que exista el dinero el asunto es que llegue íntegro a los jóvenes de México en caso de que sea así Ángel una vez más lo enmarco en la desesperación Manuel el pacto de sangre de mafioso de Xochitl Galvez que para que lo hizo ah que no va a quitar los programas sociales sí pero los programas sociales los puso la 4T porque su partido votó en contra de los partidos sociales Alito Moreno y por qué no hizo eso en el sexenio de Enrique Peña Nieto porque en el sexenio de Enrique Peña Nieto lo que hicieron fue abrir el sector energético a extranjeros para que los extranjeros se llevaran gran parte de la riqueza energética del país así es que yo le agregaría a los adjetivos que tú diste de populismo yo más bien diría demagogia no le podemos creer a Alito Moreno a ver por qué no lo hizo con Portillo con López Portillo o con Echeverría o por qué no lo hicieron con Salinas de Gortari o por qué no lo hicieron con Cedillo o por qué no lo hicieron con Peña Nieto porque en los últimos seis sexenios neoliberales cuatro ha estado el PRI en el poder y ahorita que dice que quieren ayudar a los jóvenes pues hay que recordarles que en estos 36 años en el caso de la educación pública se trató de destruirla para favorecer a la educación privada que significa que si no tienes dinero no estudias así es que pues simplemente da risa y no hay que creerle yo no le creo a ninguna de las propuestas que diga Alita Moreno ni Xochirigalves no tienen credibilidad su credibilidad es cero porque ya los vimos en el poder esa es la esa es la gran situación a ver qué preguntarle a Alita Moreno y por qué no lo hicieron estando en el poder qué curiosos que ahora sí que llega la 4T ahora sí ya mira es desesperación desesperación ¿saben que van a perder? hay pocas certezas en la vida una de ellas es que la próxima presidenta de México va a ser la doctora Claudia Sheinbaum y aquí nos vamos a ver el 3 de junio de que ganó las elecciones todavía no sabemos lo del plan C yo esperaría que sí pero digamos una cosa sí es segura la matemáticamente matemáticamente Manuel la diferencia es tan alta que se ve ya no se ve por dónde matemáticamente Xochitl Galvez puede alcanzar a la doctora Claudia no no se ve ni por dónde escogieron mal candidata Manuel pues ya o sea escogieron mal alguien sin carisma alguien que ya se desenmascaró alguien que es corrupta alguien que carga como un pesado fardo su pasado panista que además cierro Xochitl Galvez formó parte del narcogobierno de Vicente Fox que no se nos olvide el narcogenaro García Luna fue director de la AFI con Vicente Fox y que Xochitl Galvez formó parte de ese gobierno así es que cuando le dice al presidente que limpies su nombre la primera que debería de levantar limpiar su nombre es ella doctor Ángel Valderas como siempre un privilegio poder platicar con usted le agradezco mucho su tiempo presencia y análisis ya sabe que aquí hay mucho cariño mucho mucho amor mucho respeto y admiración a su trabajo y a su persona en donde lo podemos encontrar en redes doctor Ángel Valderas en YouTube en X y en Facebook y todos los miércoles ya no te estoy haciendo competencia estoy en sin censura de 2 a 3 de la tarde todos los miércoles en sin censura de 2 a 3 muchas gracias doctor estamos en contacto y los vamos a estar molestando un poco